Gravísima denuncia que hace la asambleísta Mónica Palacios Así como lo escucha amigos, según la asambleísta Mónica Palacios Dice que supuestamente las mafias en el Ecuador tienen su dinero en el Banco de Guayaquil Banco presidido especialmente por Guillermo Lazo Mendoza, expresidente del Ecuador Pero antes de entrar con este detalle, amigo, tengo una petición para usted Suscríbase al canal, deje su me gusta y comparta este video para poder llegar a muchísimas más personas Mónica Palacios mencionó lo siguiente Y como les había prometido, aquí están las pruebas Que demuestran que los capitales de la mafia albanesa están en el Banco de Guayaquil Estos son los dos certificados de las cuentas bancarias que tiene la mafia albanesa en el Banco de Guayaquil Repito y escuchen bien, en el Banco de Guayaquil Las compañías Nuracev S.A. y Drini S.A. no han sido vinculadas al proceso Y también son parte de la estructura societaria de los albaneses en el Ecuador De hecho, desde el 2021 la Fiscalía General del Estado tenía conocimiento de estas operaciones Incluso la UAFE presentó un informe en la detención de Pablo Hidalgo Exgerente de AgriComtrade S.A. Empresa vinculada en el caso La PAM Pero la Fiscal General del Estado fingió demencia Uno de los gerentes de una de las empresas, el señor Dritan Jika, el albanés Fue acusado y fue encarcelado porque había contaminado un contenedor En este sentido, tengo aquí un reporte de la DGI Que justamente nos comenta que ya hubo un seguimiento al señor Que ya se formularon cargos que obviamente tuvieron que haber pasado por usted, señora Fiscal Y que llevó el caso el señor Fiscal del Cantón Valencia De la provincia de Los Ríos, el Dr. Cristian Montoya Tello ¿Nos puede explicar? Usted me habla sobre un caso que estaría o habría sido manejado por un fiscal en el Cantón Valencia Esta información es nueva, un señor Cristian Montoya Tello Con gusto, voy a recabar la información, se solicitará la respectiva Y se le puede informar si es que usted me pide por escrito la información Le haremos llegar, señora Fiscal Pero en este sentido, usted no tiene ninguna información Sobre por qué le dejaron en libertad y por qué no le formularon cargos Al señor Hidalgo Tuárez Pablo Adrián Que trabajaría con el señor Dritan Jika Bueno, vamos a requerir la información del fiscal de la causa para poder conocer al detalle No olviden que Hidalgo Tuárez fue identificado por la Policía Nacional Como operador de la mafia albanesa Con todas estas pruebas, la fiscal Diana Salazar no ha investigado al Banco de Guayaquil Tampoco a Guillermo Lazo, a Dritan Jika y al señor Danilo Carrera Druel Señora Diana Salazar, explíquele al Ecuador por qué no ha investigado a esta institución financiera Teniendo un informe de la Dirección Nacional para la Prevención de Lavado de Activos Si esto no es incumplimiento de funciones, entonces ¿qué es? ¿Usted, amigo, cree que Mónica Palacios está diciendo la verdad? ¿Cree que Guillermo Lazo tiene algo que ver en todo esto? Hágame saber su opinión Ya hace pocas horas el periodista Fausto Yepes Puso nerviosa a María José Pinto Candidata a la vicepresidencia por ADN del presidente Daniel Novoa Le preguntó sobre el tema de violencia de género y este tema relacionado con Verónica Abad Y esta fue la cara que puso Usted ha dicho que ha trabajado mucho y muy de cerca con mujeres del sector rural, por ejemplo En la actividad privada, ha tenido esta cercanía Y precisamente el gobierno del presidente Novoa ha sido cuestionado por no ser tan cercano a los temas de género Y me refiero, por ejemplo, a lo ocurrido con la periodista Alondra Santiago Con la vicepresidencia Verónica Abad Más de cuarenta y nueve juicios a su esposa Este tipo de relación que ha tenido, sobre lo cual se le ha cuestionado mucho ¿Cuál es su opinión? Lo que te puedo decir es Es el gabinete más paritario que ha tenido el Ecuador Las, lo que A ver, en este gobierno lo que se ve no es un tema de género Es un tema de trabajo y de cómo estás trabajando en territorio Y cómo estás haciendo las políticas Y cómo vas y visitas No, tampoco hay mejor relación con los periodistas Y la verdad es que Y la verdad es que cuando trabajas desde el territorio Es cuando te das cuenta Y cuando trabajas directamente con el presidente te das cuenta Y lo que él te pide es justamente hacer políticas Que tengan este componente de género Y eso es lo que estamos haciendo Faltaba que le pregunte nomás ¿Y qué embajada va a escoger usted? Y en este mismo tema Se habla sobre la verdadera violencia política que existe Que es en contra de Verónica Abad En las redes sociales se habla mucho de este tema Pero parece que los jueces del TCE hacen caso omiso de la realidad que tienen delante suyo La canciller le ha prohibido pronunciarse públicamente a la vicepresidenta Lo que hemos visto hasta ahora de aquí para acá ha sido Que una asesora del presidente Una asesora del presidente Ha maltratado y ha dicho lo que ha querido sobre la vicepresidenta Que la canciller le ha mandado a callar No le ha dado autorización Recuerden esa polémica de hace poco No le dio autorización para venir al país Le impidió venir al país La canciller a la vicepresidenta O sea, esto sí es realmente muy macondiano O sea, si alguien desde fuera ve todo esto Y decir, uy, estos señores están locos O sea, ¿cómo es que la funcionaria Una funcionaria de menor rango Manda sobre la vicepresidenta de la república La segunda autoridad del país? Pero ya ha pasado, ¿no? No le han dado autorización ni siquiera para hacer uso de sus vacaciones O sea, no ha podido venir ni siquiera a ver a su hijo que fue encarcelado Es que eso es lo demencial Insisto, eso es lo demencial O sea, mañana el director de obras públicas de un municipio No, perdón, la directora personal de un municipio Decide no darle la autorización al alcalde para que tome sus vacaciones O por una licencia o para que represente al municipio en algo ¿Se ha visto eso en alguna parte? No, nunca jamás Tal cual Pero eso es lo que está pasando en definitiva Entonces creo que ahí hay un maltrato tremendo a la señora Vaz Con la cual creo que, a ver, yo creo que hay una coincidencia generalizada De no tenemos nada en común con la señora Vaz Nada, es más, somos política e ideológicamente absolutamente Estamos en las antípodas de nuestras formas de pensar y de ver la política, la democracia Pero el maltrato del que ha sido objeto es tremendo Y en función, en el fondo, en el tema de los principios que deberíamos defender los demócratas No te importa si piensa igual, si no lo hace, si tiene una camiseta distinta a la tuya No, o sea, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos No importa si es de derechas, de izquierdas, ambiguos como son ahora muchos O sea, no importa Es el sistema que tiene que proteger a todos Y las leyes son para todos Y que el presidente no le guste su vicepresidente es muy su problema Porque debe haberlo pensado antes Debe haber escogido a alguien que sea empático Y como parte final, Andrés Arauz pide al fiscal subrogante del Ecuador Que investigue a Diana Salazar Méndez Por los diferentes casos que la salpican Hay suficientes evidencias para destituirlas No solo hay los chats con Aliaga Hay los chats con Terán Hay los chats con Barreno Hay los chats con Anderson Boscán ¿Y cuántos más chats habrá? ¿Sí? Por eso necesitamos que el fiscal subrogante El señor Wilson Toainga Ejerza su labor de manera independiente y responsable Y realice un allanamiento urgente A la persona de Diana Salazar Obtenga su teléfono o sus teléfonos Y pueda aportar al país donde más ha habido fuga de información No puede ser que tengamos a la máxima autoridad ¿Sí? De investigación en materia criminal Como es la Fiscalía General del Estado Que comparte información reservada por chats de forma tan ligera Eso es una irresponsabilidad Pero sobre todo es una violación a la ley Y merece ser castigado Por lo menos en el ámbito político Por parte de la Asamblea Y además en el ámbito judicial Por parte de una investigación del fiscal subrogante Esta ha sido la versión de Andrés Arauz Y usted amigo ¿Qué opina al respecto? Recuerde suscribirse y nos vemos en un siguiente video